Hemos inicio a nuestro ojo de mí. Bueno, para tener una mejor experiencia, les recomendamos primero que todo tener sus micrófonos apagados durante el conversatorio. Al final tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Lo segundo, respecto a la presentación, pueden fijar la pantalla para que tengan la visualización fija. Solamente le darán el botón PINTO SCREEN y quedará en entrada. Por tercero, pues, recomendamos tener una muy buena conexión al Internet. Si quieren tener alguna dificultad, les recomendamos apagar las cámaras. Para finalizar, aquí, pues, dejamos un código de escaneado QR. Es una breve encuesta en la que nos darán su opinión, nos agradecemos que nos den su opinión, para que podamos mejorar cada día con nuestra experiencia en estos equipos de medios. La agenda de día, pues, la introducción de Céptica, migración de SAP a la nube de GCP. Tenemos que estar parte, pues, de los servicios de Céptica. Y finalmente tendremos un cliente pronuncia que nos ayudará, pues, a entender más cómo fue su experiencia de la migración de infraestructura SAP a GCP. Y al inicio, los dejo con Alan Berluski. Hola a todos, ¿cómo están? Mucho gusto. Mucho gusto, bueno, con algunos. Algunos son clientes nuestros. Estoy muy contento, en verdad, porque veo a muchos clientes conectados, muchas personas con las que ya hemos estado conversando. Así que está buenísimo. Bueno, gracias por acompañarnos. Espero que este espacio que vamos a tener de esta hora sea de mucho valor para todos ustedes. Que podamos, que puedan encontrar ustedes las respuestas necesarias a las evaluaciones que están haciendo. Ya recién, este, ciertos tipos de, de, de Roma también a la nube, ¿ok? Bueno, ¿quiénes somos? Rápidamente, somos Céptica, consultora tecnológica, que estamos en varias países de Latinoamérica. Estamos en México, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Argentina. Tenemos alianzas con Google Cloud, también con SAP, con Salesforce. Tenemos, somos una empresa Endeavor, pero también tenemos capital de Dalus, Dalus Capital y Salesforce Ventures. Estamos en varias industrias, tenemos más de 250 colaboradores, más de 270 certificaciones y más de 4,000 clientes en toda Latinoamérica. Dale, ahora. Bueno, algunos de nuestros clientes en toda Latinoamérica. Por ahí, algunos de ustedes también están con el logo. Estamos en Financial Services, Retail, CPG, Gobierno, entre otros. Aquí, no sé si, por ahí que se llegaron a subir algunas personas de Google, pero les pareció un buen escenario para presentarlos. Ahí les quiero presentar a Walter Granton. Walter es Territorio Account Manager de Google para Ecuador. Así que todos los clientes que están conectados de Ecuador, seguramente vamos a trabajar mucho de la mano con Walter. También está Lucho del Castillo. Lucho es representante comercial de Google para Perú, para el segmento corporate. Entonces, también vamos a estar trabajando mucho con él. Y Jorge González, que Jorge está conectado. Jorge es del equipo de Small and Medium Business y él ve Perú y Ecuador. Así que vamos a estar trabajando mucho también con ellos. Nos parecía buena idea que los conozcan. Lucho y Walter son nuevos en Google. Así que ahí creo que ahí se conectó Lucho. Ahí. Hola Lucho, bienvenido. Jorge también está conectado. Saludos también a la gente. Gracias Lucho. Jorge también está. Perfecto. Entonces ahora empezamos con el contenido de la sesión, para lo cual los quiero dejar con Esteban Herrera. Esteban es líder regional para todo el Warlock de Zap en Google Cloud. Y vamos a empezar con él esta parte. Hola Esteban, ¿qué tal? Bienvenido. Hola Alan. Hola a todos. Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Bueno, ¿comienzo yo entonces? Ah, genial. Vas a presentar tú ahora entonces. Bueno, entonces tú pasas los slides. Perdón, porque pensé que lo iba a compartir yo. Listo, excelente. Bueno, como comentaba Alan, mi nombre es Esteban Herrera. Yo estoy a cargo de la línea de negocio SAP dentro de Google Cloud para la región. La región es Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Ecuador, Centroamérica y Caribe. Muchos países. Entonces, vengo de trabajar casi 11 años en SAP y desde abril de este año que estoy trabajando en Google Cloud. Justamente sigo ligado a SAP, pero bueno, ahora desde el lado de Google Cloud. Pasemos, por favor. Bueno, así si muchos sabían, nos conocen, nosotros pertenecemos a una corporación que se llama Alphabet, ¿no? Está compuesta por muchísimas empresas, más de 700 empresas. Esto lo dejamos por si hay algún distraído. No somos solamente un buscador, ¿no? Miren todas las empresas y los logos que seguramente ustedes conozcan, ¿no? Android, YouTube, Ads, Chrome, bueno, muchísimos más. Componen justamente a Google Cloud. Avancemos. Como les comentaba, somos un grupo Alphabet. Del lado derecho ven estas empresas que seguramente conozcan la gran mayoría. Del lado izquierdo hay algunas que les llamamos como grandes apuestas. Hay muchísimas empresas de innovación, ¿no? Como, bueno, Wymo, que son los self-driving vehicles. NEST, seguramente que ustedes conozcan algunos son los dispositivos para conexión en el hogar. Y muchísimas empresas más. Esto lo contamos primero para que nos conozcan y también para decir que, tanto como ustedes, nosotros también tenemos issues y temas que mejorar en nuestros procesos financieros, procesos de gestión de compras. ¿Y qué fue lo que hizo Alphabet como grupo para mejorar todo eso? Se alineó con SAP, si querés avancemos ahora. Nos juntamos ambas empresas. Manifestamos cuáles eran nuestros temas a mejorar. Y desde el lado nuestro, un clic más, por favor. Somos una de las referencias más grandes del mundo de SAP como usuarios. Nosotros somos, tenemos E4HANA, E4HANA Cloud, Central Finance, BPC, Hybris. Bueno, un landscape de soluciones enorme. Concur, SuccessFact, Ariba, perdón, Calibus. Bueno, muchísimas soluciones. Obviamente todas hosteadas sobre Google Cloud, aprovechando también nuestra tecnología y potenciadas. De hecho, aprovecho ahora, te estoy contando esto, porque el 9 de septiembre, después ahí les voy a compartir la invitación. Tenemos un evento que organizamos nosotros como Google Cloud, donde nuestro CFO va a estar contando este caso de éxito justamente, de cómo él como CFO, como director de finanzas, cómo fue esa transición, ese camino de ir a SAP, y obviamente potenciado por Google Cloud y cuáles son los beneficios que ha obtenido en este proceso. Eso sí que va a estar súper interesante. Después les compartimos la invitación para el 9 de septiembre. Y, por el lado de Google, decimos que SAP, justamente, no sé si saben, nos eligió a nosotros, entre, nos hizo competir con todas las nubes, y eligió a Google Cloud para darle, para desarrollar un data center, es el único data center que hemos desarrollado para un cliente específico, en este caso de SAP, nuestro cliente, desarrollamos un data center para ellos, donde 20.000 desarrolladores de SAP actualmente están utilizando nuestra infraestructura para desarrollar mejoras de todo lo que es esforjana. Así que aquí el mensaje que decimos es, si SAP nos eligió a nosotros para hostear su estrategia de negocio que es esforjana, ¿por qué los clientes de SAP también no nos eligirían? Vamos al siguiente. Bueno, las empresas hoy en día, como ustedes, están enfrentando tecnológicamente estos desafíos con SAP, ¿no? Uno es modernizar su SAP, saben que hay un deadline que puso SAP hasta el 2027 para mirar a esforjana, y por otro lado también están muchos de ustedes evaluando ya en llevar en torno a SAP a la nube, bueno, nosotros nos podemos acompañar en ambos procesos, tanto si quieren modernizar su SAP a esforjana, o también quieren llevar actualmente su SAP, la base de datos que es la cual esté actualmente a la nube, bueno, podemos ayudarlos en ambas transiciones, algunos clientes primero definen llevar su SAP tal como está a la nube, lo que se llama el D-Fanship, lo tengo en tal base de datos, lo llevo a la nube de Google, y luego aplico mejoras y modernizo mi solución, y hay clientes que eligen ir a la nube y aprovechar ese momento para migrar también a la última versión de SAP. Bueno, Google Cloud ya está preparado, ¿no? Para el entorno SAP, tenemos obviamente todas nuestras máquinas, todas nuestras virtual machines están certificadas por SAP, con capacidades, tenemos las capacidades más grandes de virtual machines que da el mercado, certificadas por SAP, cumplimos más de 108 regulaciones, ¿sí? Damos soporte también a entornos SAP porque los conocemos, y los conocemos mucho, trabajamos con el ecosistema enorme de partners, en este caso en Perú, nuestro partner preferente es Certica, y avancemos, por favor. Y un punto no menor, somos la nube más sustentable o mejor sustentable, estamos a la vanguardia de la sustentabilidad desde el año 2007, que somos carbon neutral, y tenemos un compromiso de 2030 a ser carbon energy free, solamente muchas de ustedes, muchas empresas de ustedes ya deben estar con el objetivo de ser carbon neutral, bueno, llevar su workflow, su SAP a Google Cloud, nos permite, obviamente, avanzar en ese cumplimiento de ese KPI de carbon neutral, así que también considerarlo como un punto importante. Vamos. Este caso es importante porque este año SAP nos premió a nosotros y a PayPal, porque desarrollamos una prueba de concepto más grande de capacidad en terabytes de HANA del mundo, fueron 96 terabytes de scale-out, donde procesamos una solución de SAP, que se llama Bank Analyzer y FPCL, todo lo que es la gestión de pagos, con PayPal, donde 40 millones de transacciones de pagos procesamos diariamente, 200 billones de registros tocados en 30 segundos, bueno, una aceleración de 40x, así que nos dieron este premio, y esto, esta prueba de concepto fue una de las decisiones por las cuales Mercado Libre también nos elige a nosotros para llevar su SAP a la nube. Mercado Libre es al cliente Google Cloud, no solo de llevar su SAP a Google Cloud, sino también crecer con otras soluciones. Avancemos, por favor. Otro punto no menor, es a fines del año pasado, tanto Forrester como IDC lanzaron algunos informes sobre clientes SAP que habían migrado a Google Cloud, y las conclusiones fueron Forrester, bueno, evaluó 6 empresas, encontró un repago de menos de 6 meses de este tipo de proyecto, con un ROI de 160%, y IDC fue más agresivo aún, con un repago de 5 meses, y un ROI de 272%. Después en el slide que sigue hay un poquito más de detalle, no quiero entrar en detalles, pero estos reportes están públicos y los podemos compartir. Avancemos, vamos un poquito más. Una más. Y después referencias, bueno, referencias de muchísimas, y créanme que no nos entran una hoja, y hay más de dos o tres hojas, pero lo que queremos comentar aquí son los siguientes puntos. Uno, cada día hay nuevos clientes, cada día los clientes están confiando en Google Cloud, nos están eligiendo verso nuestra competencia, por estos aspectos que estamos contando, y otros que voy a seguir contando. Google Cloud es la nube que más está creciendo year over year, y esto es gracias a la confianza que estamos generando con nuestros clientes, y en los casos de éxito, obviamente. Hoy vamos a tener la suerte de tener un cliente pronaca, así que ahí vamos a aprovechar para hacer las preguntas de por qué nos eligió, y cuáles son los beneficios que están adquiriendo el día de hoy. Avancemos, por favor. Y nosotros contamos, decimos que los clientes SAP llegan a nosotros en busca de una infraestructura, como servicio, que se asegura, confiable, flexible, rápida, escalable. Y acá voy a dejar algunos puntos importantes que creo que son puntos con los cuales nos destacamos. Uno, la red segura, una red propia. Somos el único proveedor de nube que tenemos una red propia. La fibra de Google, los cables subterráneos, son propios de Google. Esto en qué impacta a ustedes como cliente, en dos aspectos sumamente importantes. Uno es seguridad, y el otro es latencia. Cosas no menores, justamente, cuando estamos pensando en irnos a la nube. Flexibilidad de crecimiento con Virtual Machines. Primero cuento los títulos ahora, y después paso a los siguientes slides. Flexibilidad de crecimiento con Virtual Machines. Tenemos justamente esa flexibilidad de crecimiento. Estos entornos de Virtual Machines nos permiten justamente eso. Poder crecer en capacidades de acuerdo al momento. Poder ofrecer escenarios de pay as you go. O tener un escenario con un compromiso a tres años, pero en determinados momentos del año sabemos que esto aplica mucho para el retail. Donde hay dos o tres momentos del año donde el consumo se triplica, se cuatriplica. En Black Friday, en las semanas previas a Navidad, podemos generar esa flexibilidad de subir máquinas virtuales en minutos. De estar hablando de grandes teras de información en minutos. Tecnología de Live Migration. Somos el único proveedor que ofrecemos esto. Y esto impacta directamente en que ofrecemos un downtime casi cero. Ustedes también sabrán que siempre hay momentos que hay que aplicar un parche de infraestructura, un soporte, un mantenimiento. Y esto impacta directamente en el RP, por ejemplo, o en los sistemas SAP. Porque tengo que bajarlos por un tiempo determinado, hasta tanto aplique esta mejora. Live Migration permite clonar el ambiente productivo, aplicar el parche. Y esto genera que el downtime sea casi cero. Decimos casi cero porque siempre hay un milisegundo que hay que considerar. Pero esto repercute directamente en el bolsillo de las empresas. Porque hay empresas donde tener parados SAP más de una hora, impacta en millones de dólares. Bueno, esto estamos ofreciendo un downtime de casi cero. Y luego, un punto no menor, es cómo crecen. Una vez que llego mi entorno a Google Cloud, ¿qué más puedo utilizar de Google Cloud? Bueno, ahí se abre un mundo de oportunidades y de utilización de la tecnología, de las mejores prácticas y toda la innovación que ofrece Google. Que ahora voy a comentar un poquito más sobre eso. Pasemos, por favor. Bueno, aquí, como comentaba justamente, el tema de la red, ¿no? Avancemos uno más, que quiero contar un mensaje. Esto se habla de la red propia. Estamos abriendo una nueva región ahora, fines de año, en Chile. Esto es importante para la región. Google Cloud está invirtiendo mucho en la región. Y creemos, si bien la latencia que ofrecemos por tener una red propia es baja, tener también regiones para ofrecer los servicios cercanas, creo que nos ayuda a ofrecer distintas alternativas. Avancemos un poquito más. Esto ya lo expliqué. El crecimiento elástico en Virtual Machines. Uno más, por favor. Creo que esto ya lo expliqué todo ahora, así que avancemos. Y que quédate aquí. Esta es como nuestra technology platform, ¿no? Si ven abajo del slide, están un poco las características técnicas de los servicios que ofrecemos como hosting. En el medio está la capa de SAP, ¿no? Estamos hosteando SAP. Y arriba, esto que le comentaba, ¿no? Cómo una vez que tengo SAP dentro de Google Cloud, cómo lo puedo explotar. Nosotros ya tenemos certificado y aprobado por SAP la integración, la integración nativa con sus entornos desde BigQuery. Y a partir de eso podemos explotar la información y generar distintos procesos de negocio. Empezar a utilizar nuestra tecnología de Machine Learning e inteligencia artificial, de acuerdo a la industria, de acuerdo al proceso que ustedes necesiten. Bueno, Smart Analytics y productos Google Cloud también que pueden llegar a potenciar justamente el proceso de negocio. Ejemplos. Google Trends. Aquí no sé si hay empresas de consumo masivo o retail, pero Google Trends me permitiría poder entender qué es lo que está hablando la gente actualmente de mis productos o de productos específicos. Por ejemplo, yo quiero generar un forecast de demanda basado en la historia, eso lo puedo hacer con SAP, y Google Trends que potencia eso a partir de lo que está hablando la gente ahora en este momento sobre esos productos. Otro ejemplo es cómo potenciamos los procesos logísticos a través de Google Maps, bueno, y muchas tecnologías más alrededor de Google que seguramente podremos ahondar en otra oportunidad. Avancemos uno más, por favor. Esto es un poco lo que estaba comentando. Además, con la izquierda ven algunos ejemplos de algunas empresas que primero llevaron su SAP con nosotros y después empezaron a explotar justamente su SAP con nuestra tecnología. Y esto me da el pie para contarles un caso de éxito que es el próximo slide ahora, que es Home Depot. Home Depot nos eligió primero para llevar su SAP a Google Cloud y luego nos manifestó un problema de falta de stock en tiendas la falta de stock en el momento que realmente se necesitaba en tiendas esto generaba pérdidas de millones de dólares cuando el cliente iba a comprar algo y no, obviamente no está. A partir de, bueno, de la tecnología de Machine Learning en BigQuery generamos pronósticos de demanda donde mejoramos su forecast al que hubiera así en 2X y eso obviamente impacta directamente en el revenue de la compañía. Avancemos, por favor. Voy a tener que proyectar, yo quiero hacer una demo de 5 minutos ahora, si me permitís. Porque para contarles un poquito esto de que estoy hablando, ¿no? De... déjeme un segundo, por favor. lo que les quiero mostrar aquí es en una demo muy rápida justamente esto, ¿no? ¿Cómo exploto lo mejor de Google Cloud para entornos SAP? Primero, lo que aquí tengo estoy viendo en la herramienta se llama Looker, es nuestro visualizador analítico y lo que estamos viendo aquí en este momento es, estoy integrado a un SAP obteniendo información de SAP pero ahora solo un visualizador donde estoy viendo las ventas actuales versus el target esa misma información por meses por país, por ubicación, por hora solamente dirán esto es lo mismo que me ofrece cualquier tipo de visualizador y es correcto solo me estoy integrando a SAP como les comenté tenemos esta integración nativa y podemos integrarnos a SAP como también a otras fuentes de datos para poder ir generando este tipo de reportes. ¿Cuáles son las ventas los porcentajes de ventas por categoría de productos? Este es un ejemplo para un retail. ¿Cómo fue ese comportamiento de ventas por categoría mes a mes? Puedo tener también la información en el caso de que exista en SAP con otra fuente de datos de cada uno de los clientes y qué ha consumido cada uno de ellos poder ingresar a su profile y tener me están dando mi valento y poder entender de cada uno de estos clientes cuál fue el consumo histórico que tuvo este cliente cuál fue no me está funcionando esto bueno, no importa igual lo cuento cuál fue el consumo histórico cuáles fueron los productos que compró en dónde los compró a qué rango etario pertenece de qué país total de precio total gastado promedio promedio de gastos etcétera eso me permite voy a pasar ahora a otra a otra pantalla un segundito que por ahora dirán estoy viendo solo un visualizador nada más que eso ahora ahora empezamos a ver lo mejor de Google con esta información aquí lo que estamos viendo es el listado de productos que también viene de SAP estoy conectado a SAP inventory management tengo listado de productos tengo el total de stock y aquí ya la solución de machine learning de Google Cloud me está generando un pronóstico estadístico por ahora basado en la historia el histórico del consumo tengo información que les mostré anteriormente que podíamos visualizar puede ser forecast para cada uno de estos productos cuál es la diferencia de stock en este caso tengo sobre stock para estos productos puedo abastecer esta demanda pero llego a un producto que en este caso este producto voy a tener una falta de stock de casi 2.900 en cantidad podría desde acá dado que estoy integrado generar una reorden de inventario 2.900 para este producto y que esto impacte directamente en el ERP obviamente y que se genere el proceso obviamente en el ERP luego de gestión de inventario esperen que me quedo estoy cargando subo para atrás bueno esta es la primera que pasa esto a ver un segundito por favor bueno después la parte que venía voy a dejar de proyectar porque no sé qué pasó que está funcionando mal luego lo que quería mostrar es a partir de esa información de justamente a partir de Google Trends lo que puedo realizar es tenía me parecían los productos que más que más que tenía mayor tendencia de lo que la gente está hablando actualmente tenía listado los primeros cinco productos donde con mayor tendencia sobre esos productos con mayor tendencia visualizar cuál es el stock y que tenía mayor stock y con mayor tendencia la gente estaba hablando generar una campaña de marketing esa campaña de marketing la herramienta de Google Cloud me permite me arma el target de gente a las cuales en base a en base al histórico que tengo de consumo de cada una de las personas como les mostré del gasto y los productos que ha comprado cuál es el target y me dice la propiedad de compra también de cada una de estas personas y con eso puedo lanzar una campaña de marketing y también lo que seguía mostrando la demo y perdón que no funcionó es me define porque si no tengo la información de los clientes bueno cuáles son los targets de personas a los cuales podría orientar una campaña de marketing por ejemplo me diría el rango entre 25 y 30 años de tal ubicación tiene una propensidad de compra del 99% y ahí a partir de esa información y generando esa campaña de marketing pido disculpas que no terminó de funcionar pero creo que el objetivo de contar para qué estábamos dando la demo funcionó bueno por acá creo que estoy terminando ya ahora me queda este slide avancemos luego acá perfecto este es Cloud Salvation Program un punto no menor y sumamente importante como Google Cloud tenemos un programa que ayuda a los clientes a migrar su SAP a nuestra nube este programa es muy agresivo comercialmente donde podemos financiar entre 6 meses a un año que significa esto darle créditos para que no paguen entre 6 meses a un año sus primeros 6 meses o años de hosting con Google Cloud creo que es sumamente importante para su caso de negocio porque el objetivo y el espíritu de eso es que no tengas un doble gasto si tu proyecto dura aproximadamente 6 meses de inmigración por acá son menos tiempo pero bueno imaginémonos que dura 6 meses tú tienes tu entorno en un on-premise no estar pagando tanto el on-premise como Cloud entonces te damos gratis 6 meses hasta un año podemos llegar a darle gratis de infraestructura entonces lo ven espíritu justamente este programa y creo que terminamos entonces me quedó un slide más ahora y acá resumiendo 4 puntos importantes tenemos soluciones obviamente como les he contado para cada una de las industrias somos líderes en inteligencia artificial y machine learning podemos utilizar lo mejor de Google Cloud para sus procesos como les estuve contando y obviamente es una infraestructura construida por millones de usuarios ustedes saben que actualmente el 40% del tráfico de internet pasa por nuestras redes a partir de YouTube Google Search bueno todo lo que les he comentado así que creo que aquí termina mi presentación ahora me quedo aquí pendiente por si hay alguna pregunta lo dejo creo que a Salvador sigue así que muchas gracias claro que si Esteban muchas gracias buenas tardes a todos quieres ahora cámbiale por favor para empezar dando continuidad un poquito a lo que mencionó Esteban creo que ahora viene la parte donde hay que saber cómo hacer esa magia ya hablamos o ya Esteban nos habló de qué es la plataforma cómo se logra hacer esto en la plataforma me gustaría ahora dar no más de un minuto para ver quién puede poner una mejor descripción de lo que dice esta lámina al que tenga la mejor descripción le vamos a regalar 300 dólares para que pueda consumirlos en la consola de Google y pueda ahí hacer prácticas o lo que necesite entonces por favor anímense vamos a dar un minuto eso ya incluso parte de lo que está en el slide ya lo platicó Esteban entonces creo que es algo interesante y es algo que a ustedes les va a atraer mucho y ahorita lo vamos a explicar ¿vale? entonces por favor anímense pongan ahí que es importante y pues vamos a anotar y ahora por favor al que vaya a ganar ¿no? excelente ya se están animando bien Bayron excelente ya se están animando excelente Alicia perfecto ¿alguien más? por favor Pedro perfecto ¿alguien más? va muy bien va muy bien ya están los tres perfecto Ramiro van cuatro excelente Jonathan van cinco listo ¿alguien más? ¿no? ¿seguros? trescientos dólares de verdad ¿alguien los quiere? ¿alguien más? bueno quiero felicitar a los cuatro participantes la realidad es que fue muy cercana la respuesta en este caso Jonathan es el que se acercó más lo que es signo de peso igual a cero es justamente la parte de migrar ¿no? si ustedes recuerdan parte mencionamos migración costo cero ahorita vamos a explicar a qué nos referimos y cómo ayudamos nosotros Certica en conjunto con Google a lograr esa magia y 2027 como bien lo platicó Esteban pues es el vencimiento de la parte que da SAP para poder hacer esta parte de la migración ¿vale? entonces por favor ahora ahí anota los datos de Jonathan para que nos pongamos en contacto con él y le hagamos llegar esta parte de los 300 dólares ¿vale? listo perfecto sigamos con la siguiente lámina por favor ahora bueno como dijimos ahora ¿cómo hacemos esta magia? la idea no es repetir lo que ya nos platicó Esteban acerca de la plataforma pero sí es muy importante que podamos entender por qué estamos diciendo que puede llegarse a dar a costo cero con los programas que tiene Google y con lo que nosotros estamos ofertando de servicio lo que estamos incentivando a nuestros clientes es poder adquirir estos servicios y hacer obviamente negocios a largo plazo ¿no? entonces cada cliente es diferente cada institución es diferente y puede aplicar de forma diferente esta promoción entonces vamos a atacar en conforme ustedes nos vayan diciendo a cada cliente vamos a dar citas con ustedes y les vamos a dar esta oferta y les vamos a explicar porque cada caso es independiente sin embargo me gustaría mencionar que por ejemplo con nosotros lo que hacemos es primer punto ¿no? lo que es la parte de la migración a la nube no importa cuál sea tu landscape nosotros podemos migrarlo nos ha tocado casos interesantes donde hemos hecho transformaciones de DB2 hacia la parte de HANA ha habido otras transformaciones que hemos hecho que estaban clientes en versiones ya muy viejas de SQL pasamos a Sybase y después de Sybase pasamos a lo que es la parte de HANA ¿no? entonces por ese lado tenemos bastante expertise en esto lo que es la parte de la migración a la nube adicional aplicamos las best practices que dicta tanto SAP como Google para poder tener ambientes robustos en la nube y poder garantizar la seguridad y la protección de los datos que eso es muy importante por el otro lado hacemos optimización de costos ¿y a qué nos referimos con esto? muchas veces hoy día tú tienes gastos de infraestructura que están sobrevaluados Esteban les comentó paguen por lo justo paguen por aquella infraestructura que deban de tener ¿no? entonces en función a eso nosotros hacemos lo que es un análisis para ver los recursos que tienen actualmente versus las mejoras que se puede hacer en nube y hacemos optimizaciones de esa parte de cómputo ¿ok? y adicional si tiene la flexibilidad porque tú puedes hacer tu crecimiento conforme lo vaya demandando tu negocio no necesariamente tienes que comprar un cómputo sobrado que después no lo utilizas y que lo vas a poder estar utilizando conforme lo vayas necesitando infraestructura elástica esto es bastante importante ¿no? todos en alguna temporalidad del año tenemos picos picos de negocio ¿esto qué significa? que puede haber una de un deterioro en el performance de cómputo y cuando queremos hacer un aumento dependiendo en donde tengamos nuestra infraestructura donde tengamos nuestra plataforma nos pueden cobrar más nos pueden cobrar costos extras podemos tener deficiencias podemos tener incluso retardos para poder hacer este aumento ¿no? entonces por eso mencionamos que esto es flexible porque en el momento que se requiere en ese momento se aprobó y bueno ya platicó Esteban de la parte de la inmigration y de varias cuestiones luego lo que es la parte de la gestión de infraestructura y gestión de servicios basis esto es el valor que nosotros damos de knowledge a nuestros clientes en lugar de que tú te estés preocupando por gestionar lo que es la parte de la infraestructura preocuparte si haya un incidente si está pasando algo con la infraestructura eso nos encargamos nosotros nosotros ayudamos a que tú te ocupes de operar tu negocio y nosotros nos encargamos de la parte de la lógica de la infraestructura y de la lógica de los servicios basis eso eso nos da una garantía que cuando tú tengas algún problema no vamos a estar apuntando oye fue el de infraestructura oye fue el de SAP no no nosotros hacemos ese portafolio integral y te ofrecemos ese beneficio y por último y no menos importante es la parte de analítica avanzada esto es sumamente enriquecedor para todos como ustedes vieron en la demo que estaba dando Esteban la idea ahí es poder tener analíticos predictivos que vayan en función a la data que nos está proporcionando SAP esto no nomás es para hacer análisis de esa información sino podemos ustedes como clientes pueden tener diversas fuentes de información diversos catálogos y eso al poder hacer una unión de esos datos de esa información que den sentido al negocio lo podemos visualizar en herramientas que tiene Google para lo que es la parte de un reporteador gratuito ojo es reporteador porque luego me dicen oye entonces tiene un BI podemos llegar a hacer una estructura más o menos como un BI pero realmente a lo que me estoy refiriendo es a un reporteador donde vas a poder observar esa información y vas a poder tomar de forma directa acciones y resultados ¿no? Entonces esto es lo que yo quería platicarles no quiero entretenerlos mucho por cuestión de tiempo y obviamente reforzando lo que decíamos oye ¿y qué tiene que ver o en dónde queda lo de migración a costo cero? Perfecto cuando tú nos contratas todo este servicio nosotros hacemos una evaluación obviamente en tiempo y forma y podemos llegar a lograr en conjunto con Google a darte un costo cero de tu migración cada caso es independiente por eso lo recalco porque hay que analizarlo hay que revisarlo pero por supuesto que siempre vamos a tratar de llegar a ofrecer lo mejor para ustedes y por último dejo esa nota ¿no? no esperes al año 2026 anticipate el cambio en Certica pensamos en ti tu negocio está para ayudarte ¿esto qué quiere decir? les pido sea con Certica o sea con quien quieran ustedes hacer esta parte mi consejo es no lo dejen al último vayan viendo o visualicen cómo hacer ese cambio porque les va a convenir cuando lo dejamos al último va a haber más demanda va a ser más caro los precios y va a haber más contratiempos ese es mi consejo que les puedo dar como representante de Certica muchas gracias gracias Chava y como tú decías ahí que lo hagan que lo hagan con quien sea pero sobre todo que lo hagan con Certica ¿no? de preferencia con Certica listo bueno yo ya comenté hace un rato yo soy Alain Berrosti ya me conocen bueno conozco a la mayoría a los que no pues mucho gusto yo soy director comercial de Certica para Perú y Ecuador y ahora ahora entonces a ver pasaste la siguiente ahora vamos a conversar con David Vinuesa David Vinuesa es el gerente de sistemas de servicios generales de Pronaca ¿no? hola David ¿cómo estás? bienvenido hola hola buenas tardes hola Alain muchas gracias por la por la invitación no gracias a ti David por acompañarnos sé que han estado con mucho trabajo por Pronaca ¿no? están haciendo muchas cosas muchos proyectos para ayudar al negocio así que gracias por estar con nosotros ahí rápidamente los pongo en contexto Pronaca es procesadora nacional de alimentos es una empresa ecuatoriana dedicada a la producción y distribución de productos alimenticios tiene su oficina matriz en Ecuador fue fundada en 1973 ocupa el quinto puesto de ingresos de las industrias de Ecuador con 945 millones de dólares y se ubica segunda en el índice de las 100 empresas de Ecuador esto publicado por la revista ecuatoriana Vistas ok entonces David bienvenido gracias por participar con nosotros en esta sesión empezamos conversando un poquito de cómo Pronaca inició su estrategia cloud ¿no? porque ustedes también tienen mucha infraestructura en premios ¿no? pero en un momento decidieron iniciar una estrategia de nube ¿no? ¿cómo empezaron eso eso David y cómo les ha ido al momento? yo creo que a muchas de las empresas que están aquí con nosotros les interesa conocer esa perspectiva claro a ver les comento nosotros venimos de un modelo tradicional estábamos con un data center on premise y bueno al pasar ya los años hemos ido evolucionando un poco hemos tenido ya tenemos servicios en nubes privadas y ahora estamos experimentando un poco más ya en nubes nubes públicas y mucho de esto de la estrategia es por los temas que venían comentando ¿no? o sea mucho es el tema económico el tema estratégico y bueno nosotros hemos visto beneficios en llevar nuestra infraestructura poco a poco ya hacia la nube pública o sea hemos sido conservadores sí pero nuestra visión es ir hacia la nube pública de acuerdo y como parte de esa estrategia David en un momento analizaron y decidieron implementar ¿no? iniciar este proyecto de implementación de S4HANA en la nube ¿no? ya no hacerlo on premise sino hacerlo en alguna nube pública ¿qué los llevó? o sea ¿cómo fue ese proceso de evaluación? y que finalmente ¿qué los llevó a elegir Google Cloud? ya a ver este proceso fue bastante interesante dentro de nuestros procesos como compañía tenemos un equipo que evalúa estos proyectos está desde el área de arquitectura el área de servicios tecnológicos la arquitectura tecnológica arquitectura empresarial tenemos el área de compras que está involucrada entonces hacemos un proceso muy exhaustivo para ver cuáles son estos beneficios y por qué escogimos Certica en este caso participaron seis proveedores que tenemos actualmente y bueno seleccionamos Certica durante este proceso vimos la experiencia con la que contaban viendo el análisis económico también que se lo realizó vimos ahorros importantes eficiencias que podíamos tener y el resultado de esto fue que contratamos ya los servicios de Certica en este momento estamos en un periodo de desarrollo estamos haciendo las pruebas funcionales y más o menos para el mes de noviembre vamos ya a empezar con una de las 23 empresas que que PRONACA tiene como socios y vamos a empezar ya desde el mes de noviembre en producción con estos ambientes tenemos unos ambientes como les decía desarrollo cual producción hemos visto la necesidad de tener alta disponibilidad y de hecho tenemos también ya un un DR justamente contratado para para esto para este proyecto de SAP buenísimo David y ahí tocaste un punto súper interesante ustedes están en el proceso ya han salido en vivo con la parte de desarrollo y como tú bien comentabas para noviembre ya se espera salir en producción con las primeras empresas de PRONACA entonces interesante eso porque claro están en ese proceso y estás ya en un momento donde seguramente muchas de las empresas que están con nosotros hoy están analizando para poder estar en un corto plazo pero tomando en cuenta la experiencia que ya tienen David al momento cómo ha sido tu experiencia con el uso de la nube de Google Cloud y también del acompañamiento que te viene dando Cértica en todo este proceso que es un proceso exhaustivo a detalle y que hay que estar muy de cerca sí parte de nuestra estrategia es ver servicios gestionados por eso es que lo habíamos visto de esta manera este proyecto y por eso es que hemos contratado los servicios de Cértica porque veíamos esa necesidad nosotros al ser un ERP nuevo para nosotros necesitábamos contar con esa experiencia y eso fue un punto determinante que vimos justo en la presentación que realizaron y eso nos ha permitido tomar esta decisión entonces esa experiencia que vamos teniendo ha sido muy buena tenemos ya algo que nos gustó mucho son los servicios certificados que tienen eso nos ha dado tranquilidad y bueno todo el equipo que está bajo mi cargo hemos tenido buenos resultados y dicho esto por eso es que estamos ya listos para salir a producción en noviembre buenísimo David y ahora David cuando ya lleguemos a noviembre y salgan a producción y ya salgan en vivo con los servicios todo ya en la nube de Google ¿qué beneficios esperas ver tú para el negocio contando ya con el landscape en nube más o menos qué es lo que tú quieres ver a nivel de negocio qué impacto crees tú que vas a ver ya a ver muchos de estos temas ya los comentaron el tema de la flexibilidad el tener estar en en sitios como nube privada o un premise es los procesos llevan un poco más en aprovisionarse de esta infraestructura entonces vemos ese tema de la flexibilidad en el ejercicio económico que hemos hecho lo hicimos y fue muy interesante ver esos resultados y por eso es que fue la decisión el ver que tenemos eficiencias el ver que es mucho más ágil el aprovisionamiento que nos facilita el trabajo a nosotros como tecnología entonces justamente lo que mencionaban es ver un poco más ya la parte del negocio despreocuparnos un poco de la infraestructura porque ya tenemos especialistas ya tenemos todo un equipo como como les decía como servicio y que podemos contar y ser parte de nuestro equipo perfecto David muy buenos puntos así que nada para nosotros es un gusto que hayan confiado ustedes en nosotros en nuestro trabajo y en la tecnología de Google ahí Google y Cértigo ustedes saben que siempre estamos juntos entonces nada para nosotros es un placer poder acompañarlos en este viaje de transformación de innovación que están llevando ahí David entró justo una pregunta te pone Jonathan Rojas Curi te dice una consulta respecto a la elección del cloud vendor decidieron apostar por GCP por un tema económico principalmente o por el apalancamiento también con otras tecnologías propias de Google ¿cómo lo ves? varios puntos a ver varios de estos puntos fue temas de servicio como ven acá estaba yo estoy y pertenezco a una área de servicios de servicios para corporativos donde tenemos varias áreas pero bueno nosotros somos el área de servicios tecnológicos y nosotros vimos una oportunidad de mejora en los servicios en la disponibilidad en la seguridad que creo que es ahora un punto muy importante el tema económico fue un factor sí de varios normalmente estas decisiones las tomamos en base a un análisis técnico económico y claro en estas dos en estos dos frentes también vimos el apalancar también con otras tecnologías como lo menciono el ver temas ya de contenedores Kubernetes que también eso estamos yendo para allá entonces ya estamos armando una estrategia futuro que nos y por eso es que creemos que hemos tomado la mejor decisión perfecto David muchas gracias y ahí un poquito de lo que vamos conversando ahí Esteban y Salvador de repente como para cruzar ideas yo sé que muchos ya tenemos hemos ido avanzando y ya hay varios clientes que han ido migrando sus cargas de SAP a GCP que ya están trabajando en GCP que ya han salido en producción durante el año pasado y este año ya hemos visto varios clientes en toda Latinoamérica que hemos podido acompañar en ese proceso ¿no? pero ¿qué sigue? ¿no? o sea ¿qué debería esperar ya un cliente ahora que ya ya está en producción en la nube de Google ¿no? pero ¿qué siguientes pasos debería dar? Esteban por ahí comentó temas de analítica analítica avanzada ¿no? pero ¿qué podríamos dejar como idea para todas las personas que nos están escuchando ahora? Claro que sí Alan pues básicamente ya no esperar más contrátenos ya estamos listos para ayudarlos en lo que sea la realidad es que creo que con toda la experiencia que hemos tenido con los clientes sobre todo en la región de Perú Ecuador este ha sido bastante interesante entonces creo que nuestro consejo para los siguientes pasos es acérquense a nosotros hagamos un análisis veamos las necesidades de negocio y empecemos y empecemos a poner en práctica lo que necesitan para poder ya migrar a la nube ahora ojo no necesariamente tienen que migrar absolutamente todo el landscape que tienen actualmente con varios clientes hemos hecho que vamos migrando poco a poco entonces eso también es un beneficio porque hay veces y los entiendo que puede llegar a haber renuencia ¿no? a oye pues es que toda mi vida he estado en un premio y pues ¿por qué voy a subir a la nube? y ¿por qué debe de ser esto? entonces para ese tipo de casos les recomendamos suban poco a poco su landscape y les ayudamos a que vayan viendo los beneficios pero tangiblemente y que puedan ya hacer esa migración y para los que ya están en algún otro mundo virtualizado o de nube por favor acérquense la verdad es que tenemos bastante cuestión de costos atractivos por un lado pero el mejor beneficio es que tenemos una experiencia muy amplia para lo que es la parte de negocio y para lo que es la parte de los procesos de salto Esteban no sé si quieres completar algo no, ante todo agradecerle a primero a David por el excelente testimonio la verdad que una gran referencia por un acá estamos todos atentos del go live productivo así que seguramente vamos a estar molestando a David para otra sesión la realidad es como un poco lo que comenté ¿no? nosotros los clientes llegan a nosotros buscando una infraestructura como servicio y se quedan con nosotros me refiero a Google Cloud por la innovación ¿no? se quedan con nosotros por la innovación por explotar distintos procesos de negocio los invito también a través de Certica en explorar en hacer alguna prueba de concepto donde podemos trabajar juntos en algún caso de uso para un ejemplo que conté ¿no? de cómo puedo mejorar mi pronóstico de demanda a partir de tendencias de Google Trends que creo que y ténganos en cuenta para estos procesos porque también creo que se van a sorprender de toda la tecnología que tenemos y no somos solo un hosting de su SAP eso creo que es el mensaje de mi lado perfecto Esteban gracias por favor dejemos ahí las preguntas estamos ya en este momento de preguntas y ahí adelantaron una para David que la contestó pero los que tengan por ahí alguna duda este es el momento no sé si por ahí hay algo que quieran preguntar igual pueden dejar las preguntas en el chat pueden haber sus micrófonos y hacerlas directamente a ver si hay preguntas que va todo muy claro hola que tal yo tengo una consulta ya tal soy Diego y Zorieta del grupo KFC no sé si me escuchan perfecto Diego si nosotros ya estamos en la nube con SAP S4HANA una modalidad Dias y lo tenemos en Azure que nos podrían decir ustedes respecto al servicio que ustedes ofrecen como para que nosotros realicemos algún cambio de lo que estamos en la nube de Azure al lado de Google ¿a quién le preguntaría Diego? adelante Esteban por favor bueno al equipo bueno yo te voy a dar mi visión como Google Cloud y después le dejo a Salvador y a Alan para que respondan como su experiencia la realidad que obviamente es algo que nos pasa muy frecuentemente Diego porque Google Cloud empezó más tarde que Azure que Amazon y muchos clientes están justamente en este proceso de evaluar migrar tanto de Azure como de Amazon a Google Cloud y varios de los puntos de los cuales toman esa sesión creo que los he mencionado en esta presentación hay un tema de costos no menor Diego que te lo quiero comentar que te invito que hagamos un caso de negocio porque seguramente este cambio te va a traer una reducción importante de lo que vayas pagando actualmente pero también es en cómo empiezo a mejorar tu arquitectura no conozco otra arquitectura por lo tanto lo podríamos evaluar y darte recomendaciones pero temas de alta disponibilidad esto que comenté de Virtual Machines el tema del downtime cero con live migration y cómo explotamos cómo mejoramos más procesos de negocio con nuestra tecnología creo que son los puntos también más importantes pero seguramente el económico también te va a interesar así que te invito a que hagamos un ejercicio sin compromiso junto a Cértica para entender tu arquitectura y hacerte una propuesta acorde a lo que estás esperando Ok, muchas gracias no sé si me permiten otra consulta por favor Sí, nos comentaban que algunos algunos beneficios que tendríamos con Google Cloud como son el tema de Machine Learning Inteligencia Artificial Analítica pero son temas que también ofrecen como servicios de SAP hasta qué punto se complementan o se sobreponen lo que ustedes ofrecen con lo que nos ofrece SAP Muy buena pregunta Diego de hecho nosotros nos presentamos como complemento y para potenciar soluciones SAP la verdad que no de hecho varias de las soluciones SAP están desarrolladas con inteligencia nuestra de Machine Learning con tecnología nuestra de Machine Learning e inteligencia artificial te voy a dar un ejemplo de cómo nos complementamos no sé si tú Diego conoces la solución SAP IBP que es Integrated Business Planning justamente para lo que es la planificación de la demanda la optimización de inventario nosotros lo que decimos ahí es la solución es muy buena nosotros te complementamos ese pronóstico de demanda volviendo el ejemplo a partir de lo que tenemos nosotros único que no tiene el resto que son las tendencias de lo que la gente está hablando en Google Search y YouTube ahí tenemos un montón de ejemplos de ese estilo donde ambas empresas nos potenciamos no somos competidores sino tratamos de sacar lo mejor de ambas empresas para nuestros clientes así que la respuesta es siempre va a haber alguna solución que podemos llegar a tener algún tipo de competencia pero nuestro objetivo es no competir sino potenciar lo que tú ya tienes con SAP muchas gracias otra pregunta José García tiene la ventana la mano sí buenas tardes José García de Ecuador le saluda un par de preguntillas rápidas yo actualmente tengo de hecho un SAP BINES ONE versión 9.2 y tiene SAP HANA perdón tiene la base de datos HANA actualmente yo tengo dos compañías dos bases de datos yo sí estoy muy interesado en migrarlo a la nube lo tengo instalado en un servidor físico la pregunta sería ¿cuál es el tiempo estimado de migración que ustedes calculan de esas que yo necesitaría para migrar esas dos compañías a la nube? adicionalmente necesito contactar a mi proveedor SAP o ustedes lo hacen exclusivamente y esa migración ¿cómo sería? ¿es una virtualización de mi servidor actual que lo llevan ustedes a la nube o lo que hacen es reinstalar SAP allá y luego importar las bases? adicional a eso yo tengo un montón de programas incluso tengo dos e-commerce que están conectados a SAP ¿cómo se verían afectados estos durante la migración? listo José para eso justamente estamos nosotros para poder te ayudar en este tipo de migraciones sería muy atrevido de mi parte ¿no? poder decir un tiempo exacto en una migración porque cada proceso es diferente ¿no? te puedo decir que hay procesos que nos pueden llevar un mes tres meses seis meses depende de cada caso entonces por eso no me gusta generalizar porque sería irresponsable de mi lado hacerlo pero sin embargo con el escenario que tú me estás dando por supuesto que te podemos ayudar podemos contactarte para revisarlo de forma particular para no darte ahorita una solución así al aire lo que sí te puedo decir es por ejemplo en esos procesos de migración por como tú lo tienes que está en físico se podría llegar a virtualizar y de virtualizar pasarlo directamente a la nube como un fan ship la realidad es que nosotros lo que hacemos es y sobre todo que está para la parte de HANA hacemos una réplica de la base de datos primero hacemos una maqueta esa maqueta la ponemos hacemos toda la parte de la configuración la instalación pasamos tus configuraciones pasamos la réplica de la base de datos y entonces ya empezamos a hacer una ejecución en donde hacemos pruebas en conjunto contigo para que ver que el funcionamiento está correcto eso te lo estoy diciendo así muy a alto nivel evidentemente tenemos herramientas procesos para poderlo hacer pero sin embargo contestando a tu respuesta sería algo un poco a modo alto de cómo hacemos nuestro proceso en tu caso particular cada caso es diferente cada caso es puede cambiar o tener variaciones para ese tipo de migraciones ok perfecto entonces les voy a dejar mi correo en el chat para ver si se comunican conmigo y ya entrar más a detalle entonces porque como les decía más que todo es por seguridad que si ya necesito digamos sacar mi servidor físico mi SAP de mi servidor físico y virtualizarlo sin problema con gusto te contactamos y gracias por la confianza en exponer tu caso con nosotros en el chat les dejé un link para que pueden llenar sus datos y si desean tener una 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 cita personalizada la podemos organizar entonces pueden dejar todos los datos y nosotros con mucho gusto los contactamos perfecto para ya que tenemos otra pregunta más si alguna otra pregunta creo que Wendy levantó la mano Wendy si queréis hacer la pregunta ahora o si no igual los contactamos no se preocupen ahí los vamos a contactar con nuestro equipo con nuestros ejecutivos comerciales para resolver cualquier duda y seguir y profundizar la conversación si este ahí para cerrar nada más pues ya ya conocieron al equipo de Google a nuestro equipo de Certica y para no quitarles más tiempo ya vamos cerrando la sesión pero como les digo ahí los contactamos ah bueno Juan Carlos Veloz puso Veloz puso una última buenas tardes la migración se la debe hacer en conjunto con el partner cómo se maneja el tema de las licencias de SAP si en nuestro caso la parte del licenciamiento es directo con SAP nosotros no comercializamos esa parte del licenciamiento nosotros ayudamos a lo que es la parte de la migración los servicios pero todo lo que tiene que ver con licencias es directamente con SAP perfecto listo pues muchas gracias a todos ha estado súper interesante la sesión y ahí los estamos contactando que les vaya muy bien que tengan buena semana a todos cuídense gracias 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 a Esteban David gracias por participar y gracias a todo el equipo que ha estado aquí cuídense conversamos gracias hasta luego bye bye todos nuevos gracias 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 Gracias.